Sin duda, uno de los propósitos del apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas es exponer, es mostrar o explicar cuál es el verdadero lugar de la ley de Moisés. Eso puede parecer una pregunta demasiado lejana o demasiado técnica, quizás algo que le debería interesar únicamente a los teólogos o a los especialistas de la Biblia, a los exégetas. La verdad es que Pablo tiene esta gran preocupación y tiene que afrontar este tema porque después de haber fundado con inmenso esfuerzo esa comunidad de cristianos en Galacia, otros predicadores que se presentaban como enviados del apóstol Santiago, ese apóstol Santiago es Santiago el Menor, que era cabeza visible de la iglesia en Jerusalén. Estos otros predicadores llegaron allá y empezaron a contar a los Gálatas que si no cumplían con toda la ley de Moisés, de nada les valía lo que habían hecho. ¿Por qué esa pregunta interesa también a nosotros? Porque si esos predicadores tenían razón, si eso es verdad, entonces el cristianismo, el cristianismo que ustedes y yo hemos conocido, es una farsa, es un engaño, porque lo que tendríamos que haber hecho es empezar por practicar la circuncisión para los varones y abstenernos de la carne de cerdo y buscar cómo ofrecer sacrificios en un solo templo que es el templo de Jerusalén, porque todas esas cosas las manda la ley de Moisés. Eso es lo que se supone que tendríamos que hacer. Entonces todo lo que hemos hecho, incluyendo los sacramentos, incluyendo nuestras oraciones, incluyendo nuestros estudios e incluyendo nuestros sacerdotes, todo eso, pues sería simplemente una enorme farsa. Por eso digo que esta pregunta interesa también para nosotros. Lo más importante para descubrir aquí es la manera como Pablo responde. Porque hubiera sido muy fácil decir, la ley ya no cuenta, la ley no tiene importancia. Hay gente que dice eso. Hay gente que dice, los diez mandamientos ya no valen. Eso era para el Antiguo Testamento. Esa es una respuesta muy fácil. Es muy fácil decir, eso ya no cuenta, eso ya no vale, ya, olvidémonos de eso. La otra posibilidad era responder en la línea de aquellos discípulos o pseudo discípulos de Santiago el Menor y entonces decir, bueno, pues sí, la verdad es que toca cumplir con toda la ley de Moisés. Pero entre esas dos posturas extremas, es decir, entre los que decían hay que cumplir con toda la ley de Moisés y los que decían y dicen, nada vale ya de la ley de Moisés, Pablo escoge un camino supremamente sabio. La ley de Moisés sí tiene un papel y ese papel es conducirnos hacia Cristo, educarnos hacia Cristo, formar en nosotros la convicción necesaria para acoger con provecho y con gratitud el don que solamente viene con Cristo. El Evangelio según San Juan lo describe de esta manera. La ley nos vino por Moisés, la gracia y la verdad nos vienen con Cristo. Entonces, Pablo habla de la ley como de un pedagogo. Ese era el nombre que se le daba a aquel esclavo que tenía por función cuidar de los niños y llevarlos a la escuela. Es el que guía al niño. País, Paidós en griego es el niño. El pedagogo es el que lleva por el camino al niño. Pues eso es lo que ha hecho la ley. ¿Y tiene un valor permanente la ley? En cierto sentido, sí. En la medida en que en nuestra sociedad, en la medida en que en nuestro corazón, en la medida en que dentro de nosotros hay resistencia a Cristo, en la medida en que nuestras vidas no corresponden a aquello que Cristo nos ha enseñado, seguimos necesitando de la ley que es como una tremenda señal que apunta hacia Jesús. Por eso en otro lugar dice también, Pablo, la ley está ahí y está para los transgresores. Cumple un papel, por supuesto. Esas grandes señales luminosas, que son por ejemplo los mandamientos, nos están diciendo, mira, que no te engañes. No te engañes, que eso no es vida cristiana. Lo que estás haciendo no es. Y así nos va llevando. Hacia Jesús. Hacia Jesús. Hacia Jesús. Hacia Jesús. Hacia Jesús. Gracias.